Hola amigos, yo soy Fersavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar hablando del Redmi Note 11 porque ya conocemos todas sus características, también sabemos en qué versiones van a venir y cuándo se va a presentar e incluso a qué hora. Así que si quieres saber todo esto no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con el video. Ya tenemos el diseño del Redmi Note 11 y conocemos algunas de sus características. También del Redmi Note 11 Pro. El Redmi Note 11 presenta un procesador Dimensity 810. Este va a ser el procesador que va a tener este dispositivo de Xiaomi y también cuenta con una carga rápida de hasta 55 watts. Esto es lo que sabemos del Redmi Note 11. También se va a presentar el día 28 de octubre. Así es, el día 28 de octubre a la 1 de la tarde a las 13 horas de España. Podemos ir sacando ahí la conversión del tiempo para nuestra ciudad, para nuestro país. Este dispositivo también va a tener una pantalla LCD, así que no nos esperemos una pantalla AMOLED. Si queremos una pantalla AMOLED, para eso vamos a tener que comprar el Redmi Note 11 Pro. ¿Y qué características va a tener el Redmi Note 11 Pro? Pues ahora te las cuento. Tiene una pantalla de 6.67 pulgadas. Va a contar con una cámara principal de 108 megapíxeles. Tiene una batería de 5000 miliamperios. Y una carga súper rápida de 67 watts. En este dispositivo sí vamos a tener pantalla AMOLED. Así que vamos a tener una pantalla AMOLED con una taza de refresco de 120 Hz. Compatible con HDR10. Y va a cubrir muy bien su pantalla, ya que va a tener una protección de Corning Gorilla Glass 5. También va a contar con muy buenos altavoces. No solo la pantalla va a ser buena, ya que va a tener la misma pantalla que el Redmi Note 10 Pro. Sino que los altavoces también va a tener una calidad de sonido estéreo. Así que vamos a tener sonido en la parte superior y también en la parte inferior. Pero lo que más resalta es que sus altavoces van a estar firmados por JBL. Así que va a tener aquí Xiaomi una alianza con JBL. Vamos a ver qué tal trabajan juntos. El procesador del Redmi Note 11 Pro va a ser de Mediatek y va a contar con el Dimensity 925G. Así que va a tener la tecnología 5G. Además este procesador cuenta con una tecnología de 6 nanómetros. Y esto nos va a ayudar a incrementar un poco la vida útil de la batería. Y en la memoria RAM vamos a tener 8 GB de memoria RAM con tecnología LPDDR4 o incluso la LPDDR5. Ya que este procesador puede soportar cualquiera de estas dos tecnologías. Por cierto el almacenamiento va a ser de 128 GB con tecnología UFS 2.2. Así que no nos preocupemos por la velocidad de transferir los datos. El juego de cámaras va a ser con la cámara principal de 108 megapíxeles. Luego la cámara gran angular de 8 megapíxeles. La cámara macro de 5 megapíxeles. Esto está bien que dediquen 5 megapíxeles a la cámara macro. Así que muy bien por Xiaomi. Y luego va a tener una cámara de profundidad de 2 megapíxeles. Aquí sí creo que ya no es muy necesario la cámara de profundidad. Pero de todas maneras allí vamos a tener 4 cámaras. La cámara selfie será de 16 megapíxeles. Y esto sería todo con respecto al hardware. El software sí ya saben Android 11 y también nos va a venir con MIUI 12.5. No hay nada más que decir con respecto a esto. Pero ya tenemos la fecha como les dije hace un rato. Es el 28 de octubre a las 13 horas hora de España. Pero este lanzamiento va a ser en China. Así que nos va a tocar a nosotros esperar un poquito más. Para que este dispositivo tenga su presentación internacional. Recuerden va a salir el Redmi Note 11, el Redmi Note 11 Pro y también el Redmi Watch 2. Sin embargo hay más sorpresas ya que Xiaomi también va a presentar el Redmi Note 11 Pro Plus. Y este dispositivo sí vendría con un procesador de Qualcomm o un Snapdragon. ¿Cuál será? Ya lo veremos pronto. Y conmigo será hasta la próxima. Si les gustó este video no olviden darle manito arriba. Suscríbanse en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda yo soy Fersabala. Bye bye.